Y porque te quiero Cholita Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo El recuerdo de tu amor me tiene cautivado El recuerdo de tu amor me tiene cautivado Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo Porque yo fui el primero quien te dio el beso de amor Porque yo fui el primero quien te dio el beso de amor ¡Eso sí! ¡Zapateadito! Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo El recuerdo de tu amor me tiene cautivado El recuerdo de tu amor me tiene cautivado Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo Porque yo fui el primero quien te dio el beso de amor Porque yo fui el primero quien te dio el beso de amor Poco a poquito te enseñe a querer, poco a poquito te ensee a besar Porque está triste no me olvidarás Porque de pena yo me moriré Poco a poquito te enseñe a querer Poco a poquito te ensee a besar Porque está triste no me olvidarás Porque de pena yo me moriré ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Eso es para ti, Cholita! Poco a poquito te enseñé a querer Poco a poquito te enseñé a besar Porque estás triste no me olvidarás Porque de pena yo me moriré Poco a poquito te enseñé a querer Poco a poquito te enseñé a besar Porque estás triste no me olvidarás Porque de pena yo me moriré Gracias por ver el video Gracias por ver el video